Nos encontramos aquí en el CIC con 80 familias beneficiarias de insumos agropecuarios dados por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente por las pérdidas que han reportado ante la Secretaría de Agricultura de nuestro municipio por las diferentes adversidades del clima que se han venido presentando. En total son 370 familias beneficiadas de este programa de riesgos que ha llevado a cabo la Secretaría de Agricultura Departamental. Muchísimas gracias al señor alcalde, que le agradecemos mucho este auxilio sobre todo que hemos sido afectados por la pandemia y el verano estos recursos nos están llegando a muy buena hora. Muchas gracias señor alcalde. Dándole un agradecimiento al Sama, al alcalde en especial Futuro en Marcha por estos elementos recibidos de kit agropecuarios para la gente del campo de Tocaima. Le agradecemos alcalde y para adelante alcalde Futuro en Marcha presente.